5 razones para no tener un Lhasa Apso. 1. Alto mantenimiento. Tienen un pelo largo y delicado que crece mucho, esto quiere decir que los gastos en peluquería serán recurrentes cada 4 a 6 semanas. 2. Ladran demasiado. Fue criado en Tíbet como un perro guardián de templos especializado en ladrar, para alertar a los monjes de la llegada de intrusos. 3. Suelen ser muy reactivos. Como todo perro guardián, tienen un temperamento desconfiado y siempre están alerta. 4. Subterritoriales. Son muy celosos de su espacio personal y de sus pertenencias. Si no se les entrena correctamente, puede desarrollar comportamientos agresivos de protección de recursos. 5. No son recomendables si tienes niños. No toleran las ocurrencias de los niños como jalones de pelos o golpes, ellos siempre responden. Por eso hay que educar a los pequeños a cómo deben interactuar con mascotas. El Lhasa Apso es un perro hermoso, muy leal y cariñoso, que con el dueño ideal puede florecer de manera increíble.